Comerciantes, hasta la feria del campo ferial en Alalay, porque hoy es el día en el cual ellos van a recibir los espacios en los cuales van a poder comercializar sus productos en el marco de lo que es la feria navideña. Verónica Sarmiento, esté en el lugar para brindarnos los detalles. Verónica, buenos días. Así es, Roberto, en el ingreso del campo ferial de Alalay y hoy ya los comerciantes están comenzando ya a ingresar Susana Kele su mercadería para poder armar sus puestos de venta en esta feria tradicional que va a abrir sus puertas el 1 de diciembre. Desde este domingo prácticamente estarían abriendo sus puertas para atender a la población y el 5 de diciembre se haría la inauguración oficial de la feria navideña. Estamos hablando de más de 4 mil comerciantes que a partir de hoy van a comenzar a armar sus anaqueles, sus misas, prácticamente todo lo que necesitan para poder precisamente armar sus espacios y ofertar los productos tradicionales de las fiestas de fin de año. Estamos hablando de Navidad, también de Año Nuevo y todo lo que conlleva con la venta de regalos, ropa, adornos, navideños, prácticamente de todo. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se encuentran en este lugar. Ya están apresurando el armado de sus puestos de venta. ¿Cómo están apresurando el puesto de sus ventas? Sí, estamos con tanta lluvia, ¿no? Sí, eso sería. ¿Qué van a vender? ¿De todo va a haber? De todo va a haber, sí. De todo. Estamos esperando la hora que se abre nomás la puerta. Claro que sí. ¿Han traído todos sus anaqueles? Sí, los anaqueles hemos traído ya. Claro que sí. Y ahí están los comerciantes quienes están esperando solamente que se puedan abrir las puertas del campo ferial de Alalai para que puedan instalar sus puestos de venta. Les decíamos cómo está. Ya van a iniciar con esta labor del armado. Sí, pero hay que esperar también que nos dicen las autoridades. Los dirigentes también están esperando para que nos digan que pasemos. ¿Usted, por ejemplo, qué va a vender? Puro juguete. ¿Juguete? Sí. Puro juguete. ¿Cómo está usted también esperando para poder ingresar? Sí, estamos esperando, pero aquí el intendente, todos nos fallan porque nos dicen una hora y nos hacen venir desde las cinco de la mañana. ¿Desde las cinco de la mañana? Cinco de la mañana, sí. Bueno, ¿qué es lo que va a vender? Juguetes. ¿Juguetes? Sí, juguetes. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted también está aguardando ya para poder ingresar? Sí, buenos días. Aquí esperando a que abran las puertas para ya de una vez entrar y poder acomodarnos, ¿no? Porque es trabajito nomás poder acomodarnos. ¿Y les va a tomar tiempo ahí? ¿De todo para Navidad? La verdad que sí, van a encontrar de todo, ya sean adornos navideños, juguetes, también hay ropa de niños, todo lo que concierne a Navidad. Muchísimas gracias. Ahí está. Estamos viendo, les decíamos y reiteramos, solo esperan a que se puedan aperturar las puertas para poder ingresar e iniciar a armar sus puestos de venta en esta feria tradicional de Navidad que aglutina a todos los comerciantes en el campo ferial de Alalai por segundo año consecutivo. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. Entonces, vamos a estar atentos al desarrollo de esta INE formación. En cualquier instante retornamos contigo. Vamos contigo, Nati.